María Alejandra Sierra García, investigadora colombiana natural de Barranca Bermeja y reciente ganadora del premio Cacique Pipatón de Enlace Televisión en la categoría Ciencia, hoy es noticia mundial cuando intenta modificar los genes humanos para que resistan más tiempo en el espacio. Todo nació de un estudio sin precedentes que dirigió la NASA, en donde 10 equipos de diferentes laboratorios de diferentes universidades se reunieron para estudiar cuáles eran los cambios que sufrían los astronautas en viajes por periodos largos de tiempo. Como digo, este estudio es sin precedentes ya que hubo la oportunidad de estudiar a los gemelos Mark y Scott Kelly, quienes estuvieron un año en el estudio. Scott Kelly estuvo un año en la Estación Espacial Internacional y su hermano se mantuvo aquí en la Tierra. Según la joven científica, los estudios que adelantan podrían determinar cuáles son los cambios que sufren los astronautas en el espacio. Es un estudio inicial en donde el objetivo es ver qué pasa con el cuerpo, con los genes, con la microbiota, que son los microorganismos que están asociados comúnmente a nuestra piel, a nuestro intestino. ¿Qué pasa con todas estas variables durante los viajes? En este viaje en particular se dieron algunos resultados muy interesantes. Uno de ellos fue el cambio de esta microbiota en el intestino. Otro de estos fue un cambio en el grosor de la retina, probablemente por los rayos, la radiación a la que se ven expuestos en el espacio. María Alejandra es hija del comunicador social Juan Carlos Sierra y de Rosemary García.